Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Regalado, soy músico y compositor chiapaneco y quiero compartir con ustedes este tema que me gusta mucho y que por más que parezca increíble no te lo enseñan en todas las escuelas y es muy difícil o prácticamente nulo encontrarlo en internet. Este tema es el interplay. Entonces vamos a comenzar tratando de hacer una definición del interplay. El interplay, al menos de la forma en la que yo lo veo, es esa interacción que hay entre los músicos de una banda. Esta interacción mayormente ocurre en vivo o en una grabación de una canción o un disco en la que todos los músicos están presentes al mismo tiempo. Este concepto es más que nada para los géneros libres. Hay ciertos géneros donde todo está escrito y no nos podemos salir de lo que dice la partitura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bien, para explicarlo de una manera más fácil, me tomaré la libertad de hacer uso de una analogía. El interplay es como una conversación que tenemos con nuestros amigos. Es como esa conversación que no está planeada, ¿no? O sea, nos juntamos con nuestros amigos y no es como que tenemos un guión de lo que vamos a decir, más bien comentamos sobre un tema. Entonces imagínate en este escenario. Tú vas con tus amigos para platicar de un tema que te apasiona. Pero resulta que tus amigos están distraídos, no te están escuchando o no están aportando al tema de la manera en la que a ti te gustaría. Entonces, si ese tema estaba como destinado a durar media hora, una hora, pues en lugar de que dure eso, va a durar cinco minutos, ¿no? Entonces aquí vamos al punto más importante de esto que sería escuchar. ¿Y por qué? Como músicos todos queremos ser escuchados. Entonces, pues hay que siempre estar escuchando para aprender y para poder aportar de manera coherente con el tema que se está tocando o hablando. ¿De qué manera podemos interactuar nosotros? Justo como en una conversación convencional, podemos hacer preguntas, podemos responder, podemos aportar del tema. Y bien, ¿cómo podemos entonces nosotros realizar esta interacción? La segunda palabra clave sería proponer. Seguramente la mayoría de todos ustedes ha participado o ha escuchado hablar de una dinámica que últimamente se puso muy famosa en las redes sociales, que era de escribir una palabra o una frase para contribuir con una historia. En este caso, en la música es algo similar. Nosotros como acompañantes tenemos que escuchar el discurso del solista y sobre eso aportar. Aportar para que pueda seguir la historia de una manera coherente. Entonces, por eso es que es importante escuchar. De hecho, voy a regresar un poco al punto más importante que es escuchar, ya que no sólo es escuchar a los músicos con los que estás tocando. Si quieres tener una idea más estable o más profesional sobre esto, pues hay que escuchar muchos conciertos y ver qué es lo que hacen nuestros músicos favoritos. Para ver de qué manera nosotros podemos resolver si nos encontramos en una situación similar. Dicho esto, seguiremos con los ejemplos. El ejemplo número uno es el más común, pero no es el único. Es el de repetición. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esta repetición. La repetición consiste, como su nombre lo dice, en repetir la frase melódica o rítmica a manera de orquestación, la frase del solista. ¿Pero qué pasa con esto? Si el solista está intentando hacer una polirritmia, pues al momento de nosotros repetir vamos a eliminar esa polirritmia. Entonces le va a quitar lo especial a lo que estaba haciendo el solista. Entonces hay que hacerlo sólo de manera moderada y pensando en que es más que nada como reafirmación de la idea. Como les dije, no es la única y hay que tener mucho cuidado con esta. El segundo ejemplo sería interactuar con las dinámicas y con el volumen. Nosotros siempre estar conscientes que el solista tiene que estar por encima de nosotros en el volumen, como si fuera una mezcla. Cuando escuchamos una canción, la melodía siempre va más arriba que el bajo o que la batería. En este caso es lo mismo. Nosotros escuchar, porque muchas veces nos emocionamos y el rush de estar tocando en vivo como hace que crezcamos demasiado, pero muchas veces este rush evita que la melodía pase a primer plano. Entonces nosotros, haciendo uso de las dinámicas y del escucha, tenemos que dejar siempre en primer plano a la persona que está improvisando. El uso de las dinámicas consiste en saber cuándo hacer uso de estas, ¿no? ¿Cuándo crecer cuando está creciendo el solista o cuándo disminuir? Los dos casos nos van a dar resultados extraordinarios. Porque muchas veces creemos que al momento de crecer va a sonar mejor, pero a veces resulta lo contrario, ¿no? Que al darle ese respiro en las dinámicas, pues hace que sobresale completamente la frase. Y de hecho, al hacer uso de las dinámicas, toda la canción va a sonar mucho más musical y con más feeling que de no usarlas. Entonces siempre hay que tener cuidado de eso y usarla siempre con conciencia. Vamos a seguir con los puntos y eso nos lleva al punto número 3, que es el silencio. El silencio es parte importante de la música. Entonces no hay que tener miedo a la hora de usarlo, ¿no? O sea, a veces es mucho más inteligente o mejor para la canción un silencio que miles de notas sonando por ahí. Entonces, pues hacer esos silencios súper estratégicos que contribuyan a la canción o al solista, ¿no? Me acuerdo yo mucho de una vez en un concierto estábamos tocando y lo que yo estaba haciendo, bueno, yo sentía que yo ya estaba estorbando con el clímax que estaba con el saxofonista, ¿no? El saxofonista estaba ya súper arriba tocando muchas notas y yo estaba intentando seguirlo, pero yo sentía que él estorbaba. Entonces yo decidí callarme y eso hizo que el saxofonista pudiera crecer mucho mejor. Y bueno, hasta ahorita hemos hablado de un acompañamiento o de una interacción enfocada más que nada a la melodía o a la rítmica, pero eso nos lleva al siguiente punto que es una interacción armónica. El objetivo entonces de esta interacción es que ese acompañamiento que nosotros estamos haciendo no se encuentre como estancado, ¿no? O sea, la idea es siempre estar proponiendo y buscar nuevas formas para que suene diferente y que no suene como un loop o un backing track, ¿no? Una pista. Es la idea de tocar con músicos, ¿no? Porque tocar con las pistas es aburridísimo. Entonces siempre buscar crear nuevos estímulos de acuerdo al discurso del solista. Y pues en este caso de manera armónica, que es como el siguiente punto que voy a mencionar, pues podemos hacerlo de muchas maneras. El más sencillo de todos, en dado caso que nosotros no sepamos de sustituciones o de intercambio modal, pues es el cambio de voicings. Con solo cambiar de voicings va a sonar el acorde de manera distinta y pues eso le va a dar al solista otro estímulo con el cual él pueda seguir desarrollando sus ideas. Después del cambio de voicings, pues podemos usar las distintas inversiones que hay. En los voicings podemos ir cambiando o usando de las distintas tensiones disponibles que hay. Podemos hacer los acordes más cerrados, más abiertos, etc. Y pues bueno, ya para cerrar este video, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos llevamos? Vamos a recalcar los puntos que para mi punto de vista son más importantes, que sería escuchar, proponer y crear estímulos para que el solista pueda desarrollar su discurso de una manera idónea. Y cómo lo logramos, por medio de los silencios, por medio de la repetición, de la orquestación, la anticipación, las dinámicas, pensar siempre como que nosotros somos el ingeniero de audio que está mezclando y que todo quede como en el nivel que debe estar, a menos en su instrumento, por lo menos. Y bueno, también la interacción armónica, ¿no? Llámese cambio de voicing, sustituciones, intercambio modal, inversiones, etc. Hay que ser atrevidos y prudentes a la vez, aunque suene como una contradicción enorme. Y bueno, no olvidar que esto es una conversación. Hay que tener cuidado para no interrumpir con la persona que está llevando a cabo el discurso. Lo que queremos es ayudarlo y pues que sea cada vez más artístico. Y con estos recursos que les dejé, pues pues esto puede ser posible. Yo soy Javier Regalado, espero que este video les sirva de mucho. Si les sirvió, si les gustó, ayúdenme compartiéndolo. Y si creen que me hizo falta algún punto, no duden en dejar sus comentarios para preguntas y demás. Y pues les recuerdo que estoy dando clases de bajo para cualquier interesado, ya sea por Skype o presencial en Querétaro. Muchas gracias y pronto estaré subiendo más videos de diferentes temas.